Odiame por piedad, yo te lo pido Hola Cintia, ¿cómo estás? Para nosotros es un grato placer poder compartir contigo y que nos comente un poquito sobre lo que tú realizas, cómo entregas tu arte en la calle. Tú como mujer, ¿es muy complicado salir a la calle, pararte en alguna esquina y cantarle a la gente? Me imagino que es más complicado para ti siendo mujer que como lo es para un hombre. Bueno, hola, todo lo contrario. De hecho, de verdad que es todo lo contrario, porque el hecho de ser mujer te da la ventaja de llamar más la atención porque es como poco usual. Y peligroso no para nada, no porque selecciono bien a los lugares que voy. Y tengo generalmente una súper buena acogida de la gente, entonces la verdad es que es muy grato para mí salir a tocar sola, sobre todo, siendo mujer. Me gusta el folclore, me gustan las cuecas, las cuecas bravas, me gustan los vals, los vals peruanos, los boleros, como ese estilo de música. Eso es lo que trato de tocar generalmente cuando salgo sola. Yo, por ejemplo, en las horas de almuerzo salgo a tocar sola, pero las tardes en este mismo barrio salgo con una compañera que ahora no está. Con ella canto cueca principalmente y también nos va súper bien. Como somos las dos mujeres, nos va bien. Y generalmente toco cueca, toco aquí en la calle, yo también toco en distintos bares. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Así como máximo, máximo referente, en realidad no sabría. Es cierto si tengo algunos en especial. Bueno, claro, obviamente Violeta Parra es un ícono en Chile, así como Víctor Jara también. Yo como que en realidad me inspiro en ellos, pero para tocar generalmente otro tipo de música, como que me inspiro también mucho en mis amigos, porque mis amigos tienen mucha variedad de música, entonces yo de ellos también me nutro mucho. Entonces, como hablar como de alguien en especial, creo que me nutro de los artistas a través de mis amigos, que son los que me han enseñado. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar el remedio para mi pena. Allí plantar el rosal de las espinas más gruesas, entregar la corona para cuando te muera. Para mi tristeza violeta azul, clabrina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de su ojo blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón. Cintia, tú estabas cantando la canción de Violeta Parra, La Jardinera. ¿Qué representa esa canción para ti, como artista, como persona? ¿Qué representa esa canción? Porque Violeta Parra tiene varias canciones, pero tú te aprendiste esa. Por algo tiene que haber sido. Bueno, principalmente me la aprendí porque mi amiga quería que me la aprendiera. Y bueno, llevando como la letra, creo que lo que habla ella es que a través de las flores de su jardín, ella como que iba tal vez consolándose en la vida. Y la Violeta como tuvo una vida igual difícil, entre comillas. Yo me imagino que las flores le servían para ella como verlos como alegría, para sanarse de sus penas, como cosas por el estilo. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Bueno, destacar también que estamos en el barrio Las Tarrias. Y es un barrio súper turístico. ¿Y cuál es tu experiencia con los turistas, justamente? ¿Tú sientes que a ellos les gusta la música tradicional chilena? ¿Disfrutan con esto? Sí, a ellos les gusta harto. Porque justamente, como es propio de acá, y ellos no saben nada, sí, ponle súper buena acogida y a ellos les gusta harto. El problema es cuando hablan en otro idioma y yo no sé cómo pedirles propi nada. Es como el problema, claro, tips. Es como eso en realidad, pero sí, la gente en realidad cuando es extranjera tiene buena acogida con el chileno. Bueno, Cintia, estamos llegando al final y nos queremos despedir de ti y darte la infinita gracias por habernos regalado parte de tu tiempo, que es muy valioso. Sabemos porque tú, en cada minuto para ti, tú vas ganando tu platita. Y nada, agradecerte por estar con nosotros, por compartir con Bonita Televisión. Y si nos puedes mandar un saludo, por favor, a nuestras cámaras. Bueno, yo le quiero mandar un saludo al programa. Muchas gracias también por invitarme. Espero que la gente también tenga una buena acogida con los músicos que están en la calle, porque de repente la gente lo siente como una molestia. Pero cuando uno hace música de corazón, creo que es súper importante tener una buena acogida como con ese tipo de arte, porque más encima, independiente de que uno esté pidiendo plata, una propina, igual lo hace gratis, porque de repente tal vez alguien no te quiere dar nada, pero por lo mismo, si uno no tiene nada, no importa, pero que uno tenga buena acogida con el artista, en el fondo, que quiere compartir su arte. Así que digo a la música y gracias. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido.